Ministerio Rey de Reyes, sí, con White Pony. Este programa nos ayuda a regalar ropa a personas necesitadas y también comida. Todos son bienvenidos para venir a recibir lo que este programa dona para la comunidad. Y es un programa bastante bueno ya que hemos ayudado a bastantes personas aquí en la comunidad de ENIAC y en los alrededores, distribuyendo comida, distribuyendo ropa. Y todas las personas de todas las razas son bienvenidas para llegar aquí a este programa. Se hace una vez cada dos semanas. Entonces todos son bienvenidos, todos pueden venir, pueden llegar aquí. Y no se les pregunta absolutamente nada y servimos a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.